El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo para por medio de la palabra que hoy se nos comparte descubrir cuál es su voluntad. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que te lleve ante el juez, el juez te entregue al policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta haber pagado el último centavo. Palabra del Señor. El fragmento del Evangelio que hoy nos presenta San Lucas es muy sencillo y muy claro por parte de Jesús. Basándose en los signos de la naturaleza, citando el Señor. Si ustedes dicen que cuando se ve una nube va a llover, en efecto sucede. O cuando hace viento va a hacer calor y así lo hace. ¿Por qué no pueden interpretar otros signos? Dice el Señor. Entonces, aquí es donde podemos centrarnos en nuestra reflexión del día de hoy. La lectura de los signos de los tiempos. En efecto, el Señor nos habla a través de todos los días, en la vida, en aquello que vamos compartiendo como familia, como amigos. Son los signos de la presencia y de la voz de Dios. Todos hemos descubierto dónde está la voz y la llamada del Señor. El signo del Señor que se hace presente ante el pobre que clama justicia. El signo del Señor que se hace presente en el enfermo que necesita de nosotros. El signo del Señor que se hace presente en un familiar que quizá está un poco desorientado y necesita de tu compañía, de tu cercanía. Es decir, no podemos decir el Señor no nos habla. No podemos decir nunca he escuchado la voz de Dios. Hay entonces sobre nosotros aquella palabra que Jesús le dirige a los fariseos hipócritas. Porque la voz del Señor siempre se hace escuchar. La presencia del Señor siempre se hace notar. Y si somos también los dos capaces de descubrir otros signos o otras señales, como el peligro, el temor, la alegría, ¿Por qué no descubrir dónde está presente Jesús? O dónde el rostro del Señor sigue necesitando de nosotros. Que tener pues la valentía del corazón para descubrir. En este rostro descubro la mirada del Señor. En esta persona que me está hablando estoy descubriendo la voz del Señor. Entonces que el Señor nos conceda a todos descubrirlo en medio de la vida que Él nos regala. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando sobre ustedes permanezca para siempre.